Chicas, hoy las traje aquí a Ross una vez más y vamos a empezar viendo los zapatos y por lo que veo sí hay bastantes zapatos con etiqueta rosa así que vamos a empezar por aquí con estos estos de la marca BCBG están a sólo 15 y antes costaban a 22 dólares por 15 dólares estos cafecitos con estos detallitos dorados están bonitos vamos a ver qué más encontramos esto es converse precio normal 33 dólares estos están a 24 estos también tienen etiqueta rusa sólo 10 dólares y antes 15 estos flats zapatos planos ok, acá hay otros 10 igual antes 15 por acá tenemos estos CK estos están muy bonitos y estos están a 25 precio normal estos precio normal estos también tienen etiqueta rosa marca Levi's esos tenis están bonitos y se ven que son cómodos estos están a sólo 14 y antes estaban a 20 estos de la marca Levi's así son más o menos por dentro a ver qué más estos tenis igual marca Levi's oh no pesa nada se siente como una plumita y estos están a sólo 20 estos de la marca Levi's súper cómodos bueno así se ven estos marca Puma igual se ven que están cómodos no pesan nada muy ligeritos y estos están a sólo 40 por 40 estos Puma chicas estos botines están a sólo oh cuánto cuestan 20 ay 20 y antes costaba 22 no pues wow pero están muy bonitos por la hebeguita bueno en la cinta y lo que sea junta con bonito se siente súper más etiqueta rosa 11 y antes 16 tiene estos destellitos en color negro oh estos también se ven que están bonitos náutica estos por sólo 20 color verde militar 35 y antes 70 qué marca es a ver vamos a ver oh es Steve Madden estos son Steve Madden y están a sólo 35 dólares estos acá tenemos otro par son los mismos otros 7 dólares 7 estos y antes estaban a 15 antes 15 ahorita 7 será que estos tienen oh también estos botines por sólo 12 antes costaban a 25 ahorita por 12 estos botines están bonitos qué marca es art sí están bonitos los detallitos se sienten de muy buena calidad están bonitos estos también tienen etiqueta rosa estos están a 36 y antes a 90 qué marca es vence oh es la marca vence es una buena marca los zapatos están un poquito caros bueno como pueden darse cuenta antes aquí estaba a 90 imagínense en la tienda de dónde viene estaba más caro pero ahorita está por sólo 36 dólares por ejemplo estos también tienen etiqueta rosa y estos cuestan a sólo 17 y antes estaban a 25 estos botines así tipo soldado igual están bonitos por sólo 16 o 17 creo que dije 17 no sé estos están a sólo 10 dólares y antes costaban a 17 por sólo 10 estos a ver estos de Goku cuánto cuestan es que aquí así les dicen mi hermana traen unos de estos algo así bueno así un poquito más así altitos y así les decimos que traen sus zapatos de Goku o de luchador ok estos cuestan a 23 y antes costaban a 28 estos ok estos tenis marca náutica por sólo 17 antes costaban a 20 estos ahorita hay muchas etiquetas rosas chicas en zapatos más bien yo creo que en toda la tienda bueno no en todo pero sí tienes que buscar lo que sí les cuento que ahorita la tienda está súper vacía miren les voy a enseñar algo así rapidito está muy vacío pero yo estoy segura que van a poner más cosas y ya muy pronto igual van a poner igual más rebajas o sea más descuentos liquidaciones entonces igual los precios se pueden poner mejor estos están a precio normal 18 fila estos o esos también tienen etiqueta rosa antes costaban a 25 ahorita 17 son estos cliffs son de la marca cliffs white mountain son zapatos estos son zapatos buenos de muy buena calidad se ve que te mantiene el pie súper calientito pero aquí están por 17 estos están a precio normal 15 dólares estos son 13 bueno 14 marca fila y antes costaban a 20 y ahorita por solo 13 dólares estos tenis blanquitos 14 estos Tommy Tommy Hilfiger 25 aquí tenemos unos tights por solo 1.49 y también están estos color piel por solo 2 dólares y antes costaban a 3 encontré estos calzoncitos por 3.49 y antes costaban a 7 así más o menos ese tipo a ver que más aquí oh estos este sport bra por solo 11 y antes costaba 15 esto supongo que no no precio normal oh son los mismos todos tienen etiqueta rosa todos 11 11 todos este kit de cuidado trae una mascarilla unos guantes desechables y toallitas de alcohol por solo 99 centavos y antes costaba 5 este está a precio normal o este también 5 49 y antes 8 son 3 de tela o acá está el mismo bueno este es diferente este cuesta 3 dólares bueno 99 centavos este y antes costaba 2 dólares que es esto oh es una crema para las manos esto o también 3 49 y antes 5 dólares este gel antibacterial oh 2 dólares y antes costaba 3 estos 2 y antes 3 esto también tiene etiqueta rosa oh le falta uno ya sé por qué porque está abierto ay aún así está caro 4 49 y le falta uno y a todo maltratado pero bueno será que aquí algo tiene etiqueta rosa acá veo algo con etiqueta rosa oh es esta diadema por solo 2 49 y antes 3 29 es todo oh este también cuánto cuesta 3 y antes 4 qué más precio normal no esta la sección de bolsos está todo pelo no hay nada como pueden ver solo estos 3 que veo aquí a precio normal 20 este de tome 10 dólares y este 3 49 pero no estaba muy caro antes solo 5 es este pero este no es un bolso o si chicas chicas estoy en la sección de clearance en el área de los niños y por aquí les quiero enseñar esta chamarrita que está súper bonita de la marca under armor y está por sólo 14 dólares antes lo tenían a 20 y ahorita por 14 es un color muy bonito esta playerita está 5 49 y antes 8 y mucho antes 22 50 acá tenemos este por sólo 12 y antes costaba 17 este vestidito rojo este vestido rojo está 8 49 y antes costaba 17 es esta marca es este vestidito rojo está muy bonito santa de navidad 3 49 y antes 5 under armor por sólo 12 y antes costaba 17 está sólo 9 y antes costaba 13 que tienen 2 este está sólo 4 y antes costaba 17 marca puma 17 bueno ahorita está 4 este vestido súper bonito igual color rojo está 6 49 y antes 13 también está este por 8 y antes 16 trae aquí su chalequito su tercito como le llamen su abriguito súper bonito chicas 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 les cuento que en ropa casi no tienen una sección muy grande con liquidaciones sólo es esta área así que pues vamos a ver qué tenemos por aquí les voy a enseñar así rapidito unas piezas nada más por ejemplo este está 8 49 y antes costaba 12 esta blusita acá tenemos este color negro manga larga 8 y antes 11 este tenemos varios colores oscuros 7 y antes 10 este ahora tenemos este por sólo 5 49 esta blusita básica y antes costaba 8 este suéter está 7 y antes 17 algo así ahora tenemos esta blusita por sólo 7 7 y este ay se siente tan bonita la tela súper suavecita 5 49 y antes costaba 8 este te cargan así con destellos dorados no está nada mal está bonito este cuesta solamente 13 y antes costaba 19 ahorita está por 13 dólares y es esta marca ya saben que esta marca es de buena calidad pero está bonita por aquí tenemos esta playerita que dice ángel y este cuesta 8 precio normal este ck 15 es una body tenemos esta blusita blanca no tiene precio pero se siente muy suavecita ahora aquí tenemos este de emily de años por sólo 11 y antes cuánto costaba no no tiene precio pero está así tiene estos como brillitos plateados esta blusita está sólo 11 y te lo puedes amarrar de enfrente con sus lacitos este tiene etiqueta rosa este color naranja y está sólo 7 49 y antes estaba 11 este carl lacher feld carl lacher feld está sólo 25 este en la torre eiffel este suéter está carl incline por sólo 13 una básica verde militar por 13 este está sólo 6 esta blusa igual básica otra blusa básica por sólo 8 es este tiene florecitas este se mira bonito este está bonito y este cuesta solamente 12 este súper bonito tommy está sólo 9 dólares y antes costaba 13 esta blusa playera de la marca tommy nike por sólo 10 y por aquí tienen lo más nuevo new year new you estos están a 8 estos hoteles con botoncitos este lo vimos hace rato aquí tienen más tallas creo que están a 24 algo así vamos a ver si están a 25 por aquí tienen estos pantalones de vestir madison y están a sólo 13 dólares tienen este abrigo pero cuánto cuesta esto está muy bonito Calvin Klein por sólo 25 25 este suetercito más Calvin Klein un suéter básico por 22 dólares este otro Calvin Klein súper bonito para que te mantengas muy calientita y este está a 22 dólares por sólo 22 chicas creo que ya me voy a ir porque si se pueden dar cuenta vean cómo está de vacío pero lo bueno que ya van poniendo las cosas porque por allá andan tres muchachos como les dije hace rato que andan poniendo ya bastantes cosas por lo que veo están empezando con la ropa entonces si ya me voy a ir porque pues ya no hay mucho que enseñarles ya luego voy a venir otra vez cuando esté más lleno pero antes de irme quiero enseñarles esta chamara de la marca Levi's pero está súper bonito por sólo 15 pero bueno ya me voy a ir cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye